Tengo tocando un centro De una forma elegante Tengo tocando un centro De una forma elegante Pa' que gaste bastante Y vente del montón Pa' que gaste bastante Y vente del montón Y ahora es cuando van a ver Que traigo una nota brava Porque tengo mi carada Y ahora es cuando van a ver Que traigo una nota brava Porque tengo mi carada Y ahora es cuando van a ver ¡Opa! ¡Ay, rama! ¡Ay, rama! ¡Ay, rama! ¡Ay, rama! ¡Ay, rama! Tengo tocando un centro De una forma elegante Tengo tocando un centro De una forma elegante Pa' que gaste bastante Y vente del montón Pa' que gaste bastante Y vente del montón Y ahora es cuando van a ver Y ahora es cuando van a ver ¡Ay, rama! ¡Ay, rama! ¡Ay, rama! ¡Ay, rama! ¡Un beso, un aplauso! ¡Una puya de esta corta llamada La Charada!